El presidente Alfred Dess El multilateralismo En su máxima expresión Consiguió Durante la pandemia 100 millones de vacunas Contra el COVID De manos de Rusia y China Y hoy consiguió Un fuerte apoyo de Estados Unidos A la hora de negociar Con el FMI La deuda producida Por la pandemia financiera Dejada por el macrismo Y la sequía brutal Que vivimos Se viene Un país inmensamente rico Proveedor de litio Gas y alimentos Para el mundo No dejemos Que la mafia de Macri Y Mañeto Y 200 familias garcas Se lo vuelvan a quedar Por la vía de las trampas Y el saqueo Excelente Alberto Fernández ¿Qué quisiste decir Luis? Quise decir Que en el mundo Que nos toca vivir Al borde del desastre Hay que hablar con todos Y cuando hubo Pandemia Alberto fue y consiguió 112 millones de vacunas Para ser más exacto Con los rusos y con los chinos Y nos vacunó a todos ¿Te imaginás esta misma crisis Dirigida por Macri? Teníamos 5 millones de muertos hoy ¡Qué desastre por favor! Entonces Hoy hay que volver a discutir La programación de la devolución De la deuda Que tomó Macri Y hay que volver A discutir Porque no podemos pagar Porque tenemos una sequía Que asfixia la Argentina Hace meses De la cual es Macri Y Mañeto Quieren sacar provecho Culpabilizándolo Alberto Y bueno Él fue a dar la cara con Biden Y consiguió un fuertísimo apoyo Para volver a discutir Con el fondo La deuda externa El hijo de 3.000 putas De Macri ¡Ay! ¡Qué palabras que decís! Hijo de 3.000 putas ¿Viste? La vieja es una santa Pero él Pobre de nosotros ¿Viste? Que nos dejó 140.000 millones de dólares A pagar En 3 años Y que encima Lo fugaron al extranjero Y se lo robaron Triangulando con los bancos privados Bueno Eso hay que volver a discutirlo Hay que lograr un plazo Lo suficientemente holgado Para que Argentina Pueda salir adelante Y había que volver a negociar Porque con la sequía Al Estado argentino Deja de recaudar 18.000 millones de dólares No hay recaudación este año ¿Y cómo vamos a hacer? Pobre Alberto Fernández La pandemia financiera La pandemia sanitaria La guerra en Europa Que afecta los precios Básicos de la economía mundial Y la sequía Pobre tipo Y le puso el pecho a todo No entiendo cómo hay Imbéciles Que adentro del frente De todos Los siguen Maltratando Y No muchachos Eso no es de compañero Y mucho menos de argentino La Argentina que viene La que vamos a votar este año Despabilate Es una Argentina rica Estados Unidos está pensando Con México Brasil Y la Argentina Construir un polo de alimentos Para el mundo Para darle de comer A todo el mundo Vamos a volver a ser Un país Inmensamente rico Exportando alimento Exportando litio Exportando gas El problema es ¿Quién carajo se queda Con ese país? ¿La mafia ladrona De los macristas? O el pueblo argentino La clase media Los pobres Los trabajadores No te pegues Un tiro en la cabeza Y mucho menos Se lo pegues A tu familia Y a tus hijos Que tengas buen día Un tiro en la cabeza Gracias.